Chicos, chicas, soy todos, yo soy Corners y esto es Minecraft, nos encontramos en TNT Run, he avisado por Twitter que iba a grabar y la verdad que nos hemos juntado un montón, pero un montón de jugadores habéis venido, he avisado por Twitter, por Facebook, por Google Plus, que además en la descripción del vídeo lo vais a tener, y bueno, vamos a comenzar, voy a decir a estos que quiten esto, vale, quitar esto, y a ver si podemos empezar a grabar. Vamos a entrar en esta arena, mierda, es que no me puedo meter, demasiada gente, demasiada gente. Baby, won't you let the light shine through, if you believe it's true, baby won't you let the light shine through, for you. Baby, won't you let the light shine through, if you believe it's true, baby won't you let the light shine through, if you believe it's true, baby won't you let the light shine through. Baby, won't you let the light shine through, if you believe it's true, baby won't you let the light shine through, if you believe it's true, baby won't you let the light shine through, 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 baby won't you let the ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!